I'll make a brand new start of it In old New York Hola pueblo pisero, ¿cómo andan? Mi nombre es Jeremías y les doy la bienvenida otra vez a esta sección que se llama Pizza de Delivery Estos días estaba con una abstinencia zarpada de comer pizza estilo New York Entonces acudí a la gente de Bronx Pizza para que me manden algunas porciones Para mostrárselos ustedes en esta sección de Pizza de Delivery Antes de seguir con el video los invito a que toquen el botón suscribirse y activen la campanita para enterarse de todos los videos piseros que voy a estar sacando Como ya saben, videos piseros para el pueblo pisero Les voy a contar un poquito de la historia de la pizza estilo New York Llegó a Estados Unidos precisamente a New York a principios de los 1900 a raíz de la gran cantidad de inmigrantes italianos que llegaron a esta ciudad Una historia muy similar a la que tenemos nosotros acá con nuestra pizza porteña La primer pizzería se inauguró en 1909 en la zona de Riddle, Italy, pequeña de Italia Y se llama Lombardis Y actualmente creo que sigue abierta Sería un sueño ir a conocerla, por supuesto Luego de este resumen de la historia de la pizza estilo New York Vamos a proceder a hacer las primeras impresiones de la pizza de The Bronx Pizza Y acá tenemos las dos cajas, porque hay dos cajas de Bronx Pizza Vamos a ver qué hay acá Por un lado tenemos la clásica porción de muzarella estilo New York Style Y por otro lado tenemos cuatro porciones de pizza de pepperoni De mis favoritas de este estilo Tiene un aroma al pepperoni y se siente desde acá Hermoso Cuando hice el pedido quisieron lo clásico Primero y principal, la clásica porción de muzarella que encontramos en cualquiera de nuestras pizzerías Pero con el estilo New York Y por el otro lado quería ir a la pizza clásica de este estilo Que es la pizza de pepperoni Les voy a dar un toquecito de horno para que queden pipí cupú Y les muestro con detalles estas bellezas que tengo acá ¿Por cuál vamos a arrancar? No sé, no sé, no sé, estoy como medio nervioso Vamos a arrancar por la pepperoni Y después le entramos a la de muzarella Como siempre les digo, Pobre Pizzeró Salud Sí, 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 sí Pepperoni, pepperoni pizza Uh, uh, uh Se empezó a sentir el picantón del pepperoni Voy a comer uno solo Porque me encanta Mientras me termino de comer la porción del pepperoni Les cuento que el pepperoni Nació en Estados Unidos también Y es un derivado del salami italiano Que es un poco picante Como pudieron notar recién cuando lo probé Y es muy rico Ahora es el turno de la muzarella Lo que me olvidé de contarles En la porción del pepperoni Es que los bordes Todos los bordes de Bronx Pizza Vienen rellenos de queso Esto es un plus que garpa un montón Que decidieron ponerlo La verdad que se nota cuando lo mordés Y va también para las personas Que no les gusta comer el borde de la pizza A mí me encanta comer el borde Cualquier tipo de borde Hay gente que lo deja Pero ahora no hay excusa Si tiene queso Se come Olvídate Ahora es el turno de la muzarella Salud por Pobre Pizzeró Muy rica también Noto que la salsa tiene un leve pulzón Que me gusta Que acompaña muy bien Les cuento algunos datos De la pizza estilo New York Style Las pizzas completas Tienen 45 centímetros de diámetro Y vienen de 8 porciones Con toda la gente de Bronx Que para hacer delivery Se complica bastante Porque las cajas son muy grandes Entonces te las ponen De a 4 en 2 cajas distintas Son sumamente finas Las porciones Como la pizza a la piedra nuestra Como pueden ver Y las porciones son más grandes Lamentablemente no tuve la oportunidad De ir a comer pizza a New York Pero se nota un sabor distinto No es como una pizza a la piedra A la muzarella Ni a palos Es otra cosa Obviamente Jerez está feliz Por comer pizza Y la mano de de Bronx Pobre Pizzeró Me tuve que ir a calentar Otras porciones más De Bronx cumplió con saciar Mis ganas de comer pizza Estilo New York Así que gracias de Bronx Miren lo que es este peperoni Este picantito que tiene Cuéntenme en los comentarios Si alguna vez probaron Pizza estilo New York type Y si probaron el peperoni Y si les gusta Porque no a todo el mundo Les gusta el peperoni Así que cuéntenme en los comentarios No sé si les aclaré Pero las porciones En Estados Unidos Se llaman slice Esto se llama slice El peperoni Es la vida de muzarella Nosotros acá La llamamos porción Pero allá se llama slice Y se vende como slice También O porción obviamente Estamos en Argentina También les cuento Que The Bronx Cuenta con dos sucursales Una en Recoleta En Ayacucho 1188 Y su nueva sucursal En Núñez En Arribeños 3585 Y llegan a casi todo De grano Mediante las aplicaciones Así que si quieren pedir Su porción Su slice Ya saben que hacerlo Así que con esto último Me despido por hoy Voy a seguir disfrutando De las pizzas de The Bronx Así que como siempre les digo Si les gustó el video Tenle like Compártalo con todas las personas Que les gusta la pizza Y con las que no les gusta La pizza también Porque pronto Les va a empezar a gustar Sin mucho más que decirles Muchas gracias por ver Este video oficero Y nos vemos en el próximo Con muchísimo más amor Por la pizza Muchas gracias por el oficero Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!